¡Viva la Tacunga! ¡Viva! Esta es la Mamá Negra, el personaje principal de una de las festividades más importantes de Ecuador, que rinde tributo a la Virgen de las Mercedes para que prevenga la erupción del volcán Cotopaxi, una celebración donde sus personajes y participantes la hacen muy especial. En este video te muestro mi experiencia. Viajamos de Quito a la Tacunga en bus y en menos de dos horas ya estábamos en la ciudad para vivir la festividad de la Mamá Negra, pero antes de continuar te voy a contar de qué se trata esta gran celebración ecuatoriana. La fiesta de la Mamá Negra se hace para rendir homenaje a la Virgen de las Mercedes, quien según cuentan ha mantenido a salvo a los latacungueños de las erupciones del volcán Cotopaxi que en el pasado ha enterrado la ciudad. ¿Pero por qué Mamá Negra? No hay evidencia clara de por qué el personaje de la Mamá Negra es el principal en esta celebración, pero podría ser la representación de una esclava liberada y agradecida con la Virgen que desfila en un caballo y con su bebé en brazos. Este personaje es siempre personificado por un hombre destacado de la ciudad. Junto a él hay cuatro personajes más. El Ángel de la Estrella, que representa al Arcángel Gabriel y se encarga de recitar alabanzas a la Virgen. El Rey Moro, quien sobre un caballo se encarga de adornar la procesión. El Capitán, quien va elegantemente uniformado históricamente era el Piraste Mayor del Festejo. Y por último, el Abanderado, quien lleva una gran bandera con la huipal indígena y que al ser hondeada representa la barrida de los pecados de los devotos. La fiesta se celebra dos veces al año, en septiembre para los días festivos de la Virgen de las Mercedes y en noviembre durante los días cercanos al aniversario de la ciudad. Nosotros estamos visitándola en el mes de noviembre. ¿Qué tal amigos? Ya estoy en La Tacunga para celebrar la fiesta de la Mamá Negra Esta noche como víspera de las festividades de mañana hubo un concierto. Mucha gente estuvo aquí, pero ha terminado temprano porque mañana los preparativos para esta gran celebración empiezan temprano. Así que nos vemos mañana. Buenos días. He madrugado en La Tacunga. Son las cuatro y media de la madrugada y he venido hasta la casa del señor Jorge, quien va a interpretar a la Mamá Negra. Vamos a ver su proceso de maquillaje y qué tan especial ha sido que lo escojan para ser la Mamá Negra. Jorge Peñerrera junto a su maquillista han madrugado para preparar su transformación de hombre a mujer. El proceso de maquillaje dura unas cuatro horas y permanecerá con este hasta el día siguiente. Entonces hay que tomar en cuenta clima, calidad de la piel, todo el trayecto, lo que va súper feliz y bailando. Ser escogido por un comité como La Mamá Negra es un gran honor. Ser designado personaje Mamá Negra de alguna manera hace que uno sienta, es como darte un premio Nobel. Pero así como un honor, también es una gran responsabilidad económica, pero para eso hochan, buscan colaboradores quienes ayudan a realizar la fiesta. Y eso hace que también a veces personas que por circunstancias económicas dicen, no, 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 no acepto, estoy con un préstamo, estoy pasando algo, pero esto es tan mágico, la Mamá Negra es mágica. Se provee sola, Dios y la Virgencita te proveen. Y tú vas y te vienen a dejar las cosas en la casa. Son varios tipos de recuerdos, y en realidad todos prácticamente han sido jochados a personas conocidas nuestras. Son de apoyo de todas las personas que han estado en esta caminata continua con nosotros. Ya son las 9 de la mañana y hay mucha gente alistándose dentro de la casa de Jorge. Y hay algo de lo que quería hablar. En Estados Unidos y en muchas partes del mundo interpretar a una persona afrodescendiente de una forma cómica no es muy bien visto, pero aquí en La Tacunga la persona que interpreta a la Mamá Negra es vista con mucho respeto. Me gustaría saber qué opinas tú. Ponlo en los comentarios. Las personas en la casa de Jorge son parte de su comparsa, los más cercanos a él que estarán acompañándolo en el recorrido. El papel fundamental es abrirles al público para que no les cierren y le permitan que pueda fluir tranquilamente en el desfile. No falta comida, el desayuno se reparte para todos porque al comienzo del desfile ya no podrán comer hasta que termine. Ya Jorge tiene su maquillaje listo. Han sido cuatro capas de pintura negra. Linda esta que va con mi esposa. Linda. Linda esta que va con mi esposa. Ahora solo queda vestirse. El vestido tiene muchas capas así que es muy pesado. La Mamá Negra también tiene una peluca abultada. Todo esto junto a las cuatro capas de maquillaje y lo que tendrá que desfilar en el sol cabalgando un caballo convierten a esto en todo un reto. Ya está lista. ¡Viva La Tacunga! ¡Viva! ¡Viva! Muy felices y gustosos de que Jorge sea nuestra Mamá Negra este año. Muy contentos. ¡Viva! Nos estamos yendo en la camioneta con la Mamá Negra. Todo alistado, a punto, esperando con ansias poder comenzar el desfile. Ya estamos al comienzo del desfile. Hay mucha gente. Hay música. Todos muy emocionados. La Mamá Negra no puede avanzar porque todos quieren una foto con ella. No la dejan salir. ¡Que viva La Tacunga! ¡Que viva La Mamá Negra! Estamos cargando La Changa, que pesa más o menos unos dos quintales. Esto representa la liberación de los negros que fueron esclavizados en la época de las colonias. ¡Que viva La Tacunga! ¡Que viva La Tacunga! ¡Que viva La Tacunga! El desfile ya empezó. Hay diferentes comparsas que están bailando y haciendo alegrar a la gente. Porque hay muchos espectadores también en el camino. ¡Que viva La Tacunga! 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 Hay unas personas, una caracterización que jala a la gente y les empiezan a bendecir. No sé qué, les pasan hierbas y les tienen que pagar por esto. Los personajes principales, los cinco personajes principales están distribuidos por todo el desfile. Así que vamos a tratar de encontrarlos. ¡Que viva La Tacunga! 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 ¡Que viva La Ya empezó la festividad y todas las comparsas han empezado a salirse. Ve una algarabía, toda la gente está feliz. Ahora estamos aquí en el estrado un rato viendo todo el desfile. Aquí ya está Carlos que ha agarrado a su raspada, es lo que más te ha gustado, una de las cosas. Sí, yo soy una persona que a veces el calor le afecta rápido y necesito estar en constante refrigeración. Y ya, pues el raspadito. Como ya saben, la celebración está basada en honrar a la Virgen de las Mercedes. Así que cada vez que pasan por este estrado principal le rinden honores. Hay participantes de todas las edades, adultos mayores, jóvenes, incluso niños. En este día especial bailaremos con emoción por ti, mi Michita, loitas de corazón. Y llenos de alegría, gritando a todo pulmón. ¡Viva mi Michita! ¡Viva mi tradición! Desde el civil de mamá negra, 2022. Camina la Virgen pura y el ciego comienza a ver. ¿Quién sería esa señora que iba de Egipto para Belén? La mamá negra ha nacido en tierra latacumbeña. Justo la mamá negra se encuentra con la Virgen de las Mercedes y empieza a caer una super lluvia, incluso granizo. Y dicen que eso es de buen augurio. Cada vez que la mamá negra se encuentra con la Virgen de las Mercedes y llueve, es algo muy bueno. Así que están celebrando todo. Se muestra realmente lo que es la fuerza de los latacumbeños. No nos importan las adversidades, más agradecemos a la Virgencita que nos haya traído el agua de vida. Con mucha alegría el día de hoy. ¿Por qué? Porque se vive la fiesta más grande que es de la mamá negra. ¿Cómo se pierde la mamá negra? ¡Arriba la macuca, carajo! Champús es bien dulce, es rico, es un postre. Es totalmente una locura La gente está celebrando Como pocas veces he visto No sé cómo va a terminar esto Alucinante Nunca había visto algo así en mi vida Muy chévere de todo La buena vibra La verdad que esta fiesta está espectacular Y algo que sobresale es el alcohol Te lo dan sin parar El desfile ya terminó Pero ahora continúa la super fiesta Pensábamos que iba a haber una sola fiesta para todos Pero aparentemente cada personaje tiene su propia fiesta Son cinco Entonces deben haber cinco fiestas Por lo menos Esta es la fiesta del ángel de la estrella Estamos afuera de la fiesta de la mamá negra Aquí tienes que entrar con un brazalete Porque solo es por invitación Pero nos invitaron felizmente También dan comida También dan comida Alimentan a todos Los que vienen Así que vamos a pagar Parece que es chanchito puerco Con papa Muy rico Esta experiencia de la mamá negra ha sido espectacular Y por si no te has dado cuenta Me encantan los eventos culturales Así que recomiéndame Donde debo ir la próxima vez Si quieres saber más sobre la mamá negra Visita edendeviaje.com Barra mamá negra Y nos vemos en un próximo video